¡TOLUCA! ¡Ya! ¡Los! 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 ¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí en Toluca FC al detalle donde hablaremos de lo que sucedió en el estadio de él ahora sí que al azteca de la azteca es que monumentario es decir la catedral del fútbol mexicano bueno la cuestión es que se jugó el sábado y las 7 de la noche por cierto donde los diablos rojos bueno jugando de blanco se presentaron bonito informe de la máquina celeste de de hecho el Cruz Azul salió con sus cubrebocas militares en honor al también los números por cierto un aplauso a los números en homenaje al ejército mexicano es un detallazo y muy bonito aparte sí y buen detalle de hecho se tocó el himno y bueno pues esperaba un gran partido donde pues una vez más al Toluca como ya pudimos apreciar les cuesta mucho los partidos de visitante y pues tan así fue que en un punto de directa hubieran sido 3 a 0 3 a 0 sí hubiera estado 3 a 0 casi lo mismo que una fotografía con lo que le pasó contra Cholos donde pues desgraciadamente no se concentraron donde el equipo tuvo muchas faltas de concentración y donde aprovechó el equipo de Cruz Azul alguien que yo pues he criticado y lo seguiré criticando porque Rigonato para mí no es jugador para estar del lateral izquierdo o sea si es zurdo es alguien que ha estado poniendo la entrega y el corazón en cada jugada pero pues por ahí fue donde desafortunadamente aprovechó la máquina para hacernos daño difiero de ti difiero no creo que fue por el lado izquierdo yo creo que fue lo que tuvimos una laguna fue por el centro de la defensa no se aprovechó al final de cuentas por el centro porque pero si nos damos cuenta hay jugadas bien marcadas donde hacen pues les gana las espaldas simplemente a Rigonato a los 4 defensas no a Rigonato Torres Nilo donde estaba sí Torres Nilo me apareció para empezar también y Barbieri anda de delantero a ver vamos a empezar por esto vamos a empezar como se planteó el Toluca se planteó con un 4-4-2 1-4-4-2 yo la verdad pensé que iba a cambiar pensé que Toluca iba a ponerse con el 1-4-1 4-1 realmente sí para qué para tapar el centro de su defensa en momentos dados hasta defender con tres centrales precisamente porque Cruzul estaba jugando muy rápido tiene desplazamientos muy rápidos de su posición del balón los hace muy verticales y fue lo que pasó Toluca perdió en salidas y lo agarraban atrás a las espaldas tiene razón Rigonato le ganó a las espaldas pero bueno cuando el primer gol lo desarticularon que Barbieri no sabía quién marcar el cabecita tuvo todo el tiempo del mundo para poder hacer una jugada muy rápida sí por eso desarticulado el Toluca o sea no tenía no tuvo su defensa no tuvo colocación el segundo gol bueno pues fue más o menos una calca por el estilo pero vamos al segundo gol Toluca tuvo el 1-1 sí tuvo estrada jugando muy mal y precario y todo esto pudiese una jugada por la banda clarísima que la centra yo creo que sería como que el dulce para cualquier centro delantero centro perfecto de Rigonato digo pues sí pero no es su papel perfecto perfecto no había una excusa no había falla y cómo le da le da y se la manda por arriba de la portería cuando ya estaba creo que más adelante del punto penal sí la pudo meter por la derecha por la izquierda por el centro esa era la jugada que iba a ser el 1-1 y ahora sí vamos a ver qué dice el segundo gol el segundo gol de Cruz Azul también fue había abierto por la banda ahora sí que izquierda derecha de hecho fue en una salida sí pero de dónde se entra y al final de cuentas por la izquierda sí sí por la izquierda no cierra Rigonato pero vieron cómo le dio Domínguez al balón le dio con la espinilla terrible sin embargo eso es lo que le ayuda que vaya hasta el poste y aparte del poste agarra y se mete sí 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 un poco de fortuna hay muchos critican a este García que pudo haberse aventado yo no sé hasta dónde yo no sé hasta dónde yo no yo no puedo decir si sí o si no porque no sé qué tan cercano estaba y obviamente no se esperaba la manera en cómo le dio o sea también tan es así que pegó en la base del poste y se metió es imposible que llegara el portero pero digo de una y con botando horrible y de ahí bueno también se desvientos la tercera jugada otra vez le gana la espalda a Toluca sale mal García sí se malen bueno vamos a empezar de que Toluca se pone mal en su defensa sí ya estaban mal ya estaban mal sí les agarran la espalda otra vez salen corriendo les ganan las espaldas tanto a Torres Nilo como a Rigonato y un balón al espacio entra fuera del lugar del jugador de Cruz Azul que bueno sale también Luis García a cazar gallinas la verdad se se avienta y todo no entiendes que no le dé el valor no si sales es para darle al balón o sea si sales o el balón o el hombre pero no pero lo expulsan obviamente pues sí entonces no salgas o sea si sales no es a darle al balón es darle al balón que obviamente si ya no le llegas a dar y de casualidad le das al hombre pues bueno los medio estorbas ajá los estorbas ya y luego la deja pero en bandeja de plata o de oro o lo que quieras y el jugador de Cruz Azul hace una calucheada como dijo el agitador como dijo el agitador en TikTok caluche a dos puntos le atina al poste o sea tenía toda la portería abierta le atina al poste pero eso no fue lo más increíble la jugada le cae a cabecita que rematas en la portería pero el árbitro se encuentra en su tobillo no sé ahora sí ahí no sé si hubiera entrado el balón por si se dan cuenta atrás ya había un ya iba llegando dedos ajá iba llegando a cerrar sobre su poste sí pero era no sé si era gol o no porque si ves la trayectoria estaba hacia la defensa sí pero la velocidad bueno ok ajá pero aún así pero aún así si hubiera sacado el dedos el mismo cabecita llega el mismo cabecita hubiera porque ningún defensa fue para ir llegar a cerrar yo creo que aquí más allá del tema futbolístico es una cosa increíble que ocurrió sí insólito insólito porque nunca lo se había visto increíble un árbitro que no sabe correr sus líneas o lo agarraron más bien donde no yo creo que es algo insólito y lo que haces a propósito no lo haces o sea sí el talón o sea tampoco nadie pensaba que iba a fallar la licuza azul ya tenía toda la portería abierta la cosa es que iban a hacer 3 a 0 o sea 3 a 0 minuto 30 más o menos afortunadamente lo salva el árbitro de ahí se regresa y en un gol bueno en un centro que Barbieri realmente yo creo que se desesperó de ver que su delantero no hace nada se fue al ataque se adelantó muy bien al defensa se lanzó con todo sí sí pero una jugada que sale desde los pies de Rubens como desequilibra y como burla su lateral que eso le da opción para poder centrar y es que es que mira por ese lado también no aprovechó Cristante o sea si estabas viendo que Rivero que era el volante que le estaba ganando la espalda a Rigonato y que fue el que mandó los centros y que fue el que hizo varias jugadas por allá y que a veces como Rigonato no alcanzaba a llegar debió haber aprovechado ahí de hecho por ahí exactamente se hace la jugada donde el primer gol del Toluca porque Rivero ya no baja y después y manda el centro Zambuesa y mete el gol Barbieri y después del 3-1 bueno al final de cuentas 3-1 después por esa misma banda se suscita la jugada del penal que es antes de acabar el primer tiempo los dos goles del Toluca fueron entre el minuto 40 y 45 si en menos de 5 minutos metió los dos los dos goles increíble y un penal pues no sé raro pero bueno ya se marcó el penal a Estrada y todo eso lo hizo muy bien el Canelo llega a su séptima notación Toluca regresa al partido 32 goles con el deportivo Toluca impresionante digo sobre como se daba estaba dando el partido parecía que iba a ser una goliza pero sin embargo Toluca regresó al partido y empató a dos en el mismo primer tiempo y después regresamos al segundo tiempo y volvemos a cometer los mismos errores atrás en la defensa un desborde bueno este se hace el cambio que está siendo ya pues repetitivo de de sacar al dedo remeter a Salinas a Rodrigo Salinas yo no lo entiendo mucho ese cambio sin lateral por lateral hombre por hombre bueno entonces van por ese lado centran y entra solito solito a rematar el jugador de Cruz Azul yo pienso que ahí fue más error de que no lo siguió ni Baeza ni el Gallito porque los defensores de Toluca se habían jalado ya hacia su portería y el delantero de Cruz Azul venía desde el medio campo se desprendió de la contención bueno desde ahí o sea exactamente de hecho también hay que tomar en cuenta que estuvieron utilizando los de Cruz Azul mucho las bandas porque exactamente saben que que tenían que 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 pasar a Baeza y al Gallito que son los que más o menos le están dando un poco de fortaleza al equipo y si los llegas a saltar pues obviamente es más fácil y ahí es donde también pues tenía que haber hecho algo cristante o tenía que venir algo de la banca insisto yo pensé que iba a jugar Toluca prácticamente con línea de 5 si si que iba a bajar un poquito más a un contención no sé si a Gallito o Baeza precisamente para que no les agarraran así pero si se dan cuenta llega Paul Fernández solito y el Gallito no me le veía las espaldas si nunca llegó a cubrirlo otra vez otra vez otro error ahí por el centro entonces está habiendo demasiadas desatenciones pero lo técnico más que nada y realmente le está faltando mucha contundencia porque también tuvieron otras jugadas en el frente y no pudieron concluir sin entrar al detalle técnico que ustedes táctico que ustedes lo dominan de un modo impresionante lo que yo sí veo es que el Toluca juega con nueve y medio porque Estrada es uno menos eso hace claro que los medios y los los defensas del otro equipo pues se vayan tranquilamente al ataque porque pues no tienen que preocuparse por él y el y luego no y su cambio y su cambio es Estriverio que es otro igual o peor y luego las inseguridades de Luis García ahí está el otro medio entonces ya con equipos de este nivel pues claro que no puedes y luego peor aún entra la Chofis Plata entonces ya son nueve digo si, si en una vez es un jugo de plata totalmente impresionante pero yo sí veo y lo puedo hacer en cosas que son corregibles fácilmente no sé qué piensen no y pienso también que por ejemplo metió a Paolo Irizar y creo que generó más peligro claro en los poquitos tiempo que estuvo cambió totalmente digo a lo mejor se fueron más al ataque y lo que tú quieras pero si se ve diferente totalmente de hecho tuvo una que cabeceó y salió a un costado y lo de plata es terrible lo de plata juega en el círculo central jugadores digo jugadas que no tienen trascendencia que realmente es de fútbol básico o sea no marca no marca no ataca no presiona no genera no hace no hace triangulaciones no eso es terrible perdón sí ya me voy si le pones que también Castañeda tampoco está en su nivel ah también o sea por eso ya ves que te había comentado mí o sea yo si fuera Cristante al primero que sacaba era Castañeda porque realmente no está dando el ancho y yo hubiera hecho más fuerte mi defensa porque también Torres Nilo no está dando el ancho o sea entonces no porque Zambuesa es uno y medio y porque el gallito es uno y medio porque si no sería un desastre sí 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 desgraciadamente yo insisto lo que he comentado antes no tenemos creación no tenemos volumen de juego no se está haciendo creación en la zona de peligro no llegamos a la zona 14 realmente Zambuesa es el único que hace las jugadas como para desequilibrar al contrario tal vez así que fue una del gol entonces yo no sé yo creo Cristante tiene que ver qué juegos va a poner porque bueno no sé si a espejismo no pero está en el primer lugar era que habíamos jugado con cuatro equipos que estaban del número 11 hacia abajo sí sí y habíamos jugado nada más con dos de los primeros ocho y habíamos perdido con uno y con otro habíamos ganado que eran los gallos blancos ahora ya se jugó con otro de los primeros ocho y se volvió a perder viene un equipo a dos podemos decir a Atlas que puede ser que se les puede ganar que se puede ganar en la bombonera pero bueno eso decíamos hace un año y fue el único partido que ganó Rafa Puente sí fue contra el Toluca contra el Toluca el 3 a 2 que nos metieron entonces bueno se tiene que ganar el que sigue pero ya vienen los partidos difíciles hay que visitar a Tigres nos falta Monterrey nos falta América o sea vienen partidos complicados todos nunca tienen que modificar y crecer ahorita porque si no que te sirve ser primer lugar cuatro jornadas si no de nada sirve y mira a veces dices a quien meto pero aquí el tema es clarísimo a quien no tiene que meter de cambio ni de inicio y yo vuelvo a insistir a ver ustedes dos que onda con Pablo López si no no está desaparecido o sea ya en lugar de López puede jugar hasta como se llama el portero el pollo el pollo ahí en esa posición y yo creo que lo haría mejor por lo menos la llega más lejos yo creo que hasta la desesperada yo metería a la Silva a William claro a Ríos a Ríos alguna cosa si no pero Platas no es o sea no hace diferencia pues si pierdes pierdes si baja si pide el balón lo dieron el balón y lo regresa para atrás y otra vez va a correr para adelante y luego regresa pide otra vez el balón y lo da para la derecha o la izquierda no hace más que nada más estar corriendo es terrible ya ya si una furia este es un golpe de realidad como dice el agitador un golpe de realidad realmente ver el Toluca realmente como está creo que también tiene que ser un golpe para Cristante ya para entender que jugadores que jugadores no tienen que ya está no tienen ya 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 se acabaron su dosis de oportunidades han tenido han tenido no por eso Pablo no ha tenido oportunidades si hay que darle a Pablo hay que darle a Pablo este a Paolo este a mismo a Guilmar de la Selva a Irizar a Irizar lo que decía Pablo Irizar entonces y a Jaret por favor metan a Jaret o sea yo es lo que Torres Nilo de plano ya no está para dar un partido completo ni hacer lo que Cristante le está pidiendo no lo va a hacer y luego Barbieri se va de delantero pues menos va a hacerlo solo o sea entonces necesitamos un chavo ahí como Jaret y lo está desperdiciando ya es del Toluca deberían de meterlo o sea ya aquí no es de que yo creo que es el momento está esperando a que Exauro se reponga o sea y si se repone pues no va a venir con el juego o sea al final de cuentas también le va a costar volver a agarrar juego claro yo creo que es el momento ahorita contra Atlas para hacer las modificaciones y darles oportunidades a los que ya la merecen los demás oportunidades no les quitaron los que ya vimos los que ya vimos que no y digo y no quiere decir que ya los despidas pero no pero aquella competencia aquella competencia o sea aquella competencia o sea sana o sea que juegue el que mejor esté estás mal te vas a la banca le echas ganas y vemos ajá pero es una obstinación seguir poniendo un jugador que no te está rindiendo ya va a siete jornadas y sigue siendo titular sí no 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 es inaceptable pero ya son sus becados son unas cosas de los directores técnicos que no se entienden yo esto en los becados lo entiendo como con lo de Rodrigo Salinas con el dedo López digo ese cambio que onda sí sí para hacer lo mismo aparte sí sí o sea o sea lo que se ha lesionado pero no es un cambio que te vaya a cambiar la formación del equipo te vaya a dar otra estrategia o te vaya a dar otras oportunidades no lo veo o sea en fin o sea realmente fue el golpe de realidad esperemos contra el Atlas esperemos un mejor nivel de juego esperemos ya más contundencia menos fallas en defensa porque viene lo más difícil sí luego tígeres tígeres y lo más importante al final del campeonato pues es cuando debes tener tu mejor formación y rendimiento no de hecho Cristian te dijo que en la jornada 7 ya iban a ver al Toluca que él ay qué miedo sí que él tiene en su mente espero que no haya sido este que acaba de pasar bueno no creo que no haya sido este pasado porque ya era a las 7 pero bueno sí ya ya tennos su opinión qué opinan amigos qué piensan de este Toluca cómo nos va a ir ya lo último porque estuvo mucho en las redes comentándose de que este Ciña dijo que este Toluca no está para campeón pues es la verdad o sea yo no sé de qué se enojan muchos o sea por más que quiera motivar a los otros hay que también decir las cosas como son y no pasa nada o sea no está un Toluca para campeón sí se puede pelear sí pero solamente haciendo unas cosas diferentes porque así no estoy de acuerdo si juegas a empatar vas a perder sí si juegas a ganar puedes ganar perder o empatar pero bueno así que compartan eufóricos y continúan aquí con Euphoria Fútbol síganos en TikTok